El equipo de rastreo de la gerencia de los servicios sanitarios de Lanzarote ha confirmado que la gran mayoría, exactamente un 85% de los contagios por coronavirus en Lanzarote, provienen de brotes principalmente familiares o laborales. Más del 85% de los casos se reportan por brote, es decir, como consecuencia de hacer un adecuado rastreo entre los contactos, bien sea en primera prueba PCR o bien en la segunda, incluso en muchos casos, entre medio en el periodo de esos diez días de cuarentena, si el paciente desarrolla síntomas, pues se le hace su test de antígeno y si da positivo, pues también sería un caso que da por síntomas, pero dentro de un contacto estrecho como consecuencia de haber sido identificado y rastreado. ¿Pero qué es exactamente un brote? Llamamos un brote cuando hay más de tres casos que están asociados y a ese brote se van incorporando casos que tengan relación con el mismo en los últimos 28 días y prácticamente la tendencia es desde que empezamos el mes de enero, pues como le digo, un alto porcentaje son casos asociados a los brotes familiares, laborales o en algunos casos laborales también. Los brotes que se reportan siguen siendo principalmente de origen familiar. Sí, algunos ya están saltando también, afectando al ámbito laboral incluso, social también, pero bueno, principalmente familias que es cinco o seis miembros de una familia, se reúnen con otra familia y bueno, se produce la transmisión de este virus que es una cepa muy contagiosa. Las restricciones de la fase 4 están dando ya sus primeros frutos. En consecuencia del confinamiento de esta fase 4 se está viendo que ya los grupos son más reducidos, si bien todavía quedan los coletazos de hace dos semanas atrás donde todavía se aportan casos con nueve, diez casos secundarios. Destacar que la presión hospitalaria en el Molina Oroza continúa aumentando y alcanzaba ayer un total de 54 ingresados por COVID, de los que 21 están en la UCI y 33 en planta. Además, la isla sumaba ayer 53 nuevos contagios y se producían 61 nuevas altas médicas, con lo que el número total de casos activos se sitúa ahora en 922. ¡Gracias!